Mi amor no se pasa que no verás Sabes que todo te lo voy a integrar Y nada yo te voy a juntar Porque te quiero en verdad Regálame tus besos de miel Y préclame tu alma en la piel Y hazme que me sientas Soñaré con esa prueba de amar Te arruine Desde que te sea más diferente Seré un poco de otra cosa en fe Mi amor se espera Y seguido se va Y que así es el día de hoy A nosotros sobrevivimos Después de eso que estamos contigo En esta prisión Porque eres un amor Y que así es el día de hoy Regálame tus besos de miel Y que así es el día de hoy 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 La siguiente